Bueno, primero, lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato, vía licencio, también al pueblo de este hermano país, de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables. ¿El gobierno de México no tiene alguna información de que haya sido así de intervención? No, no tenemos esa información. Y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable, en autoridades y medios de información, que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información. Entonces hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad.